y Regulación Ambiental, el cual se viene desarrollando gracias a las organizaciones Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental y Vila Oyer, con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Jesús Obregón, actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, NIDA, y el día de hoy tengo el placer de ser el moderador de este curso. De parte de todo el equipo NIDA y de Vila Oyer, agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan en el día de hoy, así como a los demás asistentes que van a estar presentes o han estado presentes en el transcurso de los cuatro módulos de los cuales está compuesto este curso. Para dar inicio al evento del día de hoy, tenemos como primer ponente del tercer módulo que se titula Fiscalización Ambiental, se tiene a la ingeniera Evelyn Mendoza Colchado, quien expondrá el tema Procedimiento para elaborar un estudio de impacto ambiental, ella detallado y semidetallado, quien es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con máster oficial interuniversitario en restauración de ecosistemas, otorgado por la Universidad de Alcalá, Universidad Coplutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, y la Universidad Rey Juan Carlos. Con estudios de maestría en gestión integral de cuencas hidrográficas en la UNAM, con amplia experiencia en gestión ambiental, permisología, supervisión ambiental, evaluación de instrumentos de estudios ambientales de los sectores minero, eléctrico, transportes, salud y agricultura. Actualmente, se desempeña como líder de proyectos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, dirigiendo el proceso de evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país. Hecha la presentación, se le cede el uso de la palabra, estimada ingeniera. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor que me hayan considerado. Bueno, voy a iniciar mi presentación. ¿Me confirman si logran ver la presentación? Efectivamente, se puede apreciar. Buenas tardes con todos. Les voy a hablar sobre la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Primero, lo que es un estudio de impacto ambiental. Y vamos a iniciar con el marco normativo. Los estudios de impacto ambiental se empiezan a elaborar en el país de los años 90. Iniciamos con la gestión ambiental, la raíz del Código del Medio Ambiente y diversas normas que surgieron inicialmente en el sector minero. Con el tiempo, pues, se han ido regulando en diferentes sectores. A la fecha tenemos un Ministerio del Ambiente. Tenemos, bueno, la Ley del Ambiente, que es el marco ordenador de toda la gestión ambiental del Perú. Y dentro de la Ley del Ambiente tenemos el artículo 17 que habla de los instrumentos. De los instrumentos de gestión ambiental que tenemos en el Perú para gestionar los impactos que generan las actividades económicas. No las actividades humanas que se desarrollan en nuestro país. Entre ellos, tal cual como os indica aquí, es el artículo 17. En el inciso 2, detalla los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Uno de ellos es la evaluación del impacto ambiental. También aquí está resaltado los ECAS. Y la certificación ambiental. Por lo tanto, los estudios de impacto ambiental, tenemos el siguiente artículo, está en el artículo 25, también de la Ley del Ambiente. Son los instrumentos de gestión que contienen la actividad propuesta del, en este caso, el titular, los efectos directos, las actividades previsibles, la relación técnica de las mismas, y debe incluir las medidas necesarias para reducir el daño a niveles tolerables. Este es el artículo matriz de donde nace la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental. Todas las actividades económicas tienen por obligación realizar estudios ambientales. Entonces, las actividades económicas que están listadas, hablamos del CIA, ahora vamos a ver lo que es CIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los que están listados dentro de estas actividades del CIA tienen la obligación de presentar preventivamente, antes de ejecución de esas actividades, un estudio de impacto ambiental para evaluación y aprobación y la obtención de la certificación ambiental. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, que es dirigido por el Ministerio del Ambiente, tiene como misión prevenir, reducir, mitigar y convencer que puede tener una actividad económica. Eso está también soportado en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento. Y listado en el anexo 2, donde están las actividades que entran dentro del CIA. Entonces, vamos a ver que el CIA tiene categorías por proyecto de inversión. Los proyectos de inversión que generen, hablamos de proyectos que generen impactos leves, puede tener una categoría de día, una categoría 1. Los proyectos de inversión que sus actividades generen impactos de naturaleza moderada, tienen que elaborar un estudio de impacto ambiental semi-detallado, o sea, categoría 2. Y los proyectos que sus actividades contengan, actividades que puedan generar impactos altos, le corresponde elaborar estudios de impacto ambiental detallados de categoría 3. Y para saber cuál de los tres se toca, según cada una de las actividades ya existe una clasificación anticipada, que dicen, por ejemplo, carreteras de 10 kilómetros en zonas que no sean bosques, primarios, parias naturales, pongamos, le doy categoría 1. Ciertos proyectos que tengan ciertas características, pero toda categoría 2. Entonces, ¿qué pasa para todos los demás proyectos que no tienen categoría anticipada? Hay que presentar una solicitud de clasificación a través de una EVAP, una evaluación preliminar para el caso de categoría 1. solamente la EVAP, y pides categoría 1, y al aprobarte te dan tu día. Pero en el caso que tu proyecto tú hayas evaluado preliminarmente, que tiene impactos de naturaleza 2 o 3, además de la evaluación preliminar, tienes que presentar una propuesta de término de referencia y un plan de participación ciudadana. Estos trámites, para casos que no haya, que no tengan clasificación, que no sepas que se tenga categoría 1, 2 o 3, tienes que presentar ese trámite y tiene que ser evaluado ante el CENACE. Y en los casos que ya hay una clasificación anticipada, sector de transporte, electricidad, minería, etcétera, que ya sepas que tu actividad le corresponde a una categoría 1, automáticamente lo presentas al sector. Por ejemplo, la exploración minera. La exploración minera, hasta la exploración de 20 plataformas, de exploración diamantina, le corresponde a una categoría 1. Todas las actividades exploración que tengan esas características de exploración, de toda categoría 1, automáticamente lo presentan al Ministerio de Energía y Minas, a la dirección, a la DEGAN, ¿no? En el caso ya tu actividad de exploración supere las 20 plataformas hasta las 600, si no me equivoco, en según la norma actual, le corresponde categoría 2, o sea, tiene que ser un EIA semiditallado. Y entonces, para otros sectores, tomamos minería, ya también existe la clasificación anticipada, pero cuando los estudios son de categoría 3 y tienen impactos altos, así sea clasificación anticipada o pases por un proceso de clasificación, esos estudios van a evaluación del CENACE, para los sectores que se han transferido al CENACE. Entonces, cabe la aclaración. Hablemos un poquito de la clasificación anticipada. Según la norma del CIE, la clasificación anticipada son para proyectos que tienen características comunes, ¿no? Bueno, acá lo dice la norma, las autoridades pueden emitir normas para clasificar necesariamente los proyectos de inversión. Le comentaba lo de exploración minera, 20 plataformas automáticamente es DIA. Entonces, ¿qué subsectores tienen ya clasificación anticipada? Tenemos el caso de transportes, minería, hidrocarburos, electricidad, y residuos sólidos que pertenece al subsector salud. Cuando presento un proyecto que se ha clasificado ante el CENACE, cuando no hay clasificación anticipada, se tiene que elaborar una evaluación preliminar para que se determine la categoría. Pero tú tienes que presentarlo, obviamente se va a un proyecto, contratas a una consultora, y según las características de tu proyecto, tú ya determinas qué impactos, siguiendo las guías que existen para determinar los impactos, qué impactos podrías generar. Entonces, tú presentas una propuesta para que la autoridad la evalúe. No es que tú le presentes un estudio y la autoridad te va a decir, bueno, te toca tal categoría, la 2 o la 3 o la 1. El titular, la empresa, tiene que elaborar su estudio, determinar los impactos y presentar la propuesta y la autoridad lo ratifica o no. Porque puede que la consultora junto con la empresa hayan determinado que su proyecto es de categoría 1. Y presentan su EVA y dicen, bueno, es categoría 1. Sin embargo, cuando evalúa la autoridad, verifica que eso no corresponde, por ejemplo, porque una de las limitaciones es que pase por ecosistemas frágiles, bofedales, por ejemplo. Que tengas una carretera, una lenta, no sé, la lenta de transmisión y la base de las torres pasen por bofedales, ecosistemas frágiles en general, cuerpos de agua, no sé. Entonces, ya no le corresponde una categoría 1. Sus impactos ya no son leves. ¿Ok? Entonces, la autoridad que o lo desaprueba o lo recategoriza, ¿no? O sea, es que te toca categoría 2. Bien. ¿Y cómo es la clasificación de estos proyectos? Vamos a hacer un resumen. Categoría 1 va con un detalle de los impactos y la estrategia de manejo. Si es correcto y la autoridad te lo ratifica, automáticamente se prueba tu EVA, tu EVA en categoría 1 y obtienes la certificación ambiental. Pero, ¿qué pasa si yo, bueno, no he evaluado que mi proyecto puede tener categoría 2, impactos moderados o impactos altos? Tengo que presentar un EVA, una evaluación preliminar, y mi propuesta, el término de referencia, y mi plan de participación ciudadana para ambos casos. Ya, entonces, esto pasa a evaluación y aprobación y luego obtienes la certificación ambiental. Pero, ¿qué? ¿Ya automáticamente cuando me prueban mis términos de referencia tengo la certificación? No, tengo que elaborar el EIA. Se ha semidetallado o sea detallado en base al TDR, a los términos de referencia que se los son específicos, que me han aprobado, y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana que se aprobó durante esa etapa. Una vez que se evalúe el EIA, cumple el TDR, cumple las normas, las exigencias técnicas, habiendo culminado los procesos de participación ciudadana, pasa evaluación y se le estudia conforme y es viable ambientalmente, se obtiene la certificación ambiental. Hay un punto importante que es necesario mencionar. El reglamento del CEIA menciona de que la normativa, perdón, que la certificación es integral, no hay un principio de indivisibilidad. No es que yo tenga, perdón, tengo un proyecto, vamos a poner un ejemplo, yo tenga una unidad minera, entonces, ¿sabes qué? Solamente, mejor un proyecto, una fábrica, disculpe un segundo, que yo tenga una fábrica y tengan diferentes componentes, procesos, un proceso de producción, un proceso de empaquetado, una zona donde está la materia prima, y diga, no, ¿sabes qué? Solamente voy a sacar la certificación ambiental, solamente la parte de almacenes. Lo demás, no, no lo voy a sacar este, no lo voy a informar o no voy a instruir en el estudio y lo voy a sacar después, ¿no? Entonces, eso no se puede realizar porque el proyecto es integral. Tú no puedes fraccionar procesos, ni fraccionar componentes y tratarlos en diferentes instrumentos o en diferentes procedimientos. ¿Por qué? Porque si bien los emparan pedacitos, pueden ser que emparezcan todos leves, ¿no? Leve, 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 pero en conjunto, los impactos que generan son moderados o altos. Entonces, para evitar que se haga ese tipo de predes que hace, se hacía, ¿no? Que un proyecto lo dividen en partes y luego, y generaban, solicitaban, pues, la certificación por partes y no se veía el impacto real del proyecto, es que la certificación ambiental tiene que tener el principio de indivisibilidad, con la excepción del sector transportes. El sector transportes, y eso está regulado en el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, establece que se puede tramitar la certificación ambiental fraccionada para ciertos tipos de proyectos, que son para proyectos de naturaleza vial, carreteras, y se aprueban por tramos, infraestructura ferroviaria, sistemas de transporte masivos, y, bueno, tienen que tener, tienen los dos titulares, tienen que tramitar todos los tramos, obviamente, para que puedan funcionar, y el quinto año de la certificación ambiental puede presentar un estudio ambiental integrado. Eso pasa, por ejemplo, en las carreteras. Las interoceánicas, por ejemplo, las interoceánicas tienen cuatro tramos. El tramo, tenemos Issa Norte, Issa Sur, y Issa Centro, ¿no? Entonces, están por tramos. Cierto tramo, cierto tramo, es un estudio, luego continúa otro estudio, dependiendo de qué progresiva, qué progresiva, entonces, pero es una sola carretera, pero es imposible poder evaluar el total en una sola vez, se podría decir, ¿no? Y como es una naturaleza similar, me refiero a la construcción, pero los ambientes por los que pasa son distintos, se puede evaluar de manera fraccionada. Solamente los proyectos sin naturaleza vial, carreteras, ferrocarriles, sistema de transporte masivo, la línea de metro, que es un solo sistema, la línea 1, la línea 1, pues, se aprobada, funciona, la línea 2 también, pero todos forman parte del mismo sistema de transporte y cada uno va a tener su propia certificación, pero en proyecto es el mismo, es el mismo sistema que es integrado por diferentes líneas. ¿Ya? ¿Ya? Durante la evaluación, ahí está, durante la evaluación ambiental, cuando entra un estudio de evaluación ya elaborado, esos estudios, la autoridad evaluadora son, por ejemplo, el SENACE, que evalúa los estudios de impacto ambiental detallados y en el caso de los semidetallados, solo, exclusivamente, evalúa los residuos sólidos es importante que sepan, de ningún otro sector se evalúa semidetallado, los semidetallados los evalúan los ministerios, o sea, los sectores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, de Producción, de Giminas, etcétera. Ellos son los encargados de evaluar los estudios de día o de semidetallado. Vamos a regresar. Cuando ya tienes clasificación anticipada, decíamos, automáticamente, si sabes que es día, te vas al sector. Si tienes clasificación anticipada y sabes que se meta yo, te vas al sector. Pero si sí, bueno, y si tienes clasificación anticipada, que también hay categoría 3, te vas a hacer enlace. Si pasas por el proceso de clasificación y obtienes tu TDR para categoría 2, te vas al sector en transportes, en electricidad, en hidrocarburos, etcétera. Excepto en el tema de residuos sólidos. Solamente en residuos sólidos el SINACE evalúa semidetallados. Y solamente de residuos sólidos. Por el sector es salud. El subsector es salud. No es un sector residuos sólidos. El sector salud contiene al subsector residuos sólidos. ¿Ya? Y lo que evalúa el SINACE son las infraestructuras de disposición, tratamiento y valoración de residuos sólidos. ¿Ya? Entonces, volvíamos a los opiniones técnicos. Cuando el estudio llega, sea para gratificación, el semidetallado de residuos o el detallado de los sectores que han sido transferidos al SINACE porque no se... O sea, el tema de las competencias es un tema un poco engorroso, ¿no? ¿A quién le toca hacer qué, ¿no? Los sectores que han sido transferidos al SINACE son los que hemos anunciado anteriormente, ¿no? Electricidad, transporte, minería, el tema de hidrocarburos y el tema de residuos sólidos. Actualmente, también tienen vivienda y está en proceso de transferencia saneamiento. ¿Ya? Entonces, son sectores, los sectores están entregando al SINACE estas competencias en lo que corresponde a categoría 3 y la parte de la clasificación. Bien, entonces, cuando el estudio ya, cuando el estudio llega a evaluación, ya lo elaboraron con cada una de las categorías o quien fuese, se le manda a los opinantes. ¿Cuándo se le manda un opinante y cuándo se le manda otro opinante? Depende de las características. Si tu proyecto incluye, cruce, incluye que tú vas a utilizar cuerpos de agua, lo van a hacer lana. Si tu proyecto está en área protegida, zona de amortiguamiento o, o este, ambas, zona de amortiguamiento y área protegida, lo van a hacer en ambos. Si tu proyecto incluye áreas, pues, con algún tipo de, eh, zona de beso de flora o fauna, ¿no? Eh, van a hacer en el caso de tu proyecto esté inmerso en zonas, eh, que tengan, que tengan zonas agrícolas que vayan a impactar, se le mandan a, 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 para su opinión. En el caso de que tu proyecto esté relacionado con glaciares, ¿verdad? Eh, o sea, con una montaña, se le manda a señal, y en el caso que esté vinculado al Ministerio de Cultura, a zonas con, con arqueológicos al Ministerio de Cultura. Igual, producción, y también hay otros. Depende de la naturaleza del proyecto. Hay opiniones técnicas como puede ser la Autoridad Porto de Nacional, puede ser IMARPE, puede ser Fondepes, ANIPES, eh, o Sinermin, etcétera, ¿no? Por la naturaleza de las actividades. ¿Por qué? Porque ellas son, ellas son entidades especializadas. Y en caso del SENACE o las autoridades, este, de los ministerios son los que conducen la evaluación, ¿ya? Pero no son, no son especialistas como lo son la ANA, SERFOR, ENIGEM, entre otros. Vamos a hablar del estudio de impacto ambiental detallado y luego hablamos ya de la elaboración. Hemos hablado de, de, de lo, de corresponder a los tipos de estudio y a la clasificación. El estudio de impacto ambiental detallado, que es la categoría tres que hemos visto, es un instrumento de gestión ambiental que reviste la mayor complejidad eh, de todos los instrumentos, ¿no? Estos instrumentos, estos estudios contienen el resultado de que, de la caracterización multidisciplinaria, del entorno ambiental, o sea, la línea base, que es ambiental, socioeconómico, cultural, y que esta línea base que se identifica y se estudia va a estar en contacto y va a interactuar con el proyecto de inversión, viceversa, el proyecto de inversión va a interactuar con el ambiente. Y el estudio de impacto ambiental, el EIAD, tiene una finalidad preventiva y además, la integración busca que el proyecto se integre armoniosamente, bueno, al entorno, quiere decir, que busca que esa inversión sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Entonces, es importante que el estudio realmente se labore de la mejor manera y ya existen, pues, pautas para su elaboración. Ah, y acá es importante el tema preventivo. No se aceptan los estudios de impacto ambiental, no se, en él no se incluyen actividades correctivas. Si ya construyeron una línea, si ya construyeron un tajo abierto, es una exageración, ¿no? Construyeron algunos tapos de desmontes que no son autorizados, eso ya no se incluye en el EIAD ambiental y agua, sino en un estudio correctivo que lo ven los sectores previo al proceso administrativo sancionador, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo se hace, cómo es el proceso de certificación ambiental? ¿Cómo se elabora? Porque la elaboración del estudio conlleva a la evaluación del expediente y luego a la evaluación, aprobación y el certificado es la resolución directoral que te dice el estudio de impacto ambiental, aprobar, se aprueba el estudio de impacto ambiental tallado, proyecto, tal, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia la elaboración? La elaboración y el seguimiento de un EIA comienza desde antes que tú elabores el EIA, no es que yo llego con mi EIA como antes decía y presentaba mi EIA completo al ministerio. El ministerio llegaba con un expediente a veces incompleto, mal hecho, a veces con información que no corresponde y tenías que revisarlo y pues tenías que evaluarlo como estaba. pero para evitar que haya, inclusive cada consultora presentaba diferente, algunos pedían, obviamente, la norma era muy general y, bueno, pues representaba según como cada sector lo interpretaba, ¿no? Y se volvían algunas, se generaban algunas prácticas comunes y ya representaban de una manera similar casi todos, pero no estaba estandarizado. Cuando el proceso sale de los sectores, se estandariza en el caso de que se nace este procedimiento. El procedimiento antes de la presentación de la EIA, es decir, durante la elaboración. Durante la elaboración, uno, tienes que determinar si hay, si estás acogiéndote a términos de referencia comunes o no. Tú dices, bueno, yo inicié mi proyecto, mi proyecto es una fábrica de, no sé, asiosas, supongamos en producción o yo voy a hacer este, un relleno de seguridad, ¿no? En el caso de los estudios sólidos, yo como empresa privada voy a diseñar y construir en su llana, un relleno de seguridad para residuos peligrosos, ¿no? Entonces, yo veo y reviso primero si existe clasificación anticipada. Voy a revisar, ah, bueno, las características de mi, de mi proyecto no está en el listado, está en el listado de la clasificación anticipada, de la ley de reglamento de residuos sólidos, o sea, tengo que pasar por, vamos, clasificación, clasifica, uy, me he clasificado en categoría 2. Entonces, no me puedo acoger los términos de referencia comunes. Luego, tú informas a la autoridad que vas a iniciar la elaboración de un estudio en impacto ambiental. Y previamente, si tú te cogiste a términos de referencia comunes, tú tienes que plantear igual un plan de participación ciudadana. PTR y ya está. si no, si no este, si no estabas en clasificación anticipada, perdón, presentas tu EVAP y te pruebas tu TR y tu PPC. Disculpen. A ver, ya, entonces, el TR y el PPC, un ratito. Ya, a ver, nuevamente que me me han distraído un ratito. Ya, usted va a iniciar su proyecto, se coge al TR común, dice, bueno, fue categoría 2, presenta su plan de participación ciudadana y dice, voy a iniciar. Esa autoridad, yo tengo mi plan de participación ciudadana y se me ha aprobado ¿qué? Se me ha aprobado mi mecanismo de participación ciudadana. Que tiene que dar antes de la elaboración, durante la elaboración y durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. También puede haber mecanismos después de la aprobación, depende de la autoridad. Entonces, bien, yo tengo TR común, desde mi detallado, sé cómo voy a elaborarlo y hago mi taller antes de la elaboración y voy a la población involucrada en mi proyecto y le aviso este es mi proyecto y le pongo mi proyecto con la autoridad obviamente porque está en el plan de participación ciudadana, se pone en un taller y se informa a la población de qué se trata el proyecto. Luego, él, 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 en esa caso a la empresa, presenta un plan de trabajo y sabe que yo ya informé a la población entonces voy a empezar a hacer mi IA y presento un plan de trabajo y solicito acompañamiento. Voy a hacer los muestreos ambientales y sociales tales fechas y presento mi plan y la autoridad te da recomendaciones y le digo voy a ir el otro mes en tales fechas y la autoridad te acompaña para verificar tu, tu recojo de muestras, tu muestreo y te da recomendaciones tanto en campo como en gabinete. Ya es el acompañamiento. Una vez y, y también la autoridad tiene la, la potestad de hacer una avanzada social que es una avanzada social que van los especialistas sociales del SENACE y hacen un sondeo de cómo se encuentra la conflicta, más o menos cómo se encuentra la población si está informado o no del proceso de certificación ambiental, de la elaboración del estudio del titular, si el titular también informó, etcétera. Todo esto es antes de la presentación, o sea, durante la elaboración. Ya, entiendo que las preguntas van a ser después, ahí, cualquier cosa por fuera anotan, y el proceso, como les decía, de participar de ciudadanos antes y durante la elaboración. Cuando yo ya levanté también información de campo, ya división de acompañamiento, ya cabe esa etapa de elaboración, yo hago un taller antes de que presenten mi EIA informando a la población sobre la línea base que encontré y los impactos probables, más que todo la línea base. Y se pone la población en un taller que encontraron con respecto a la línea base biológica, la línea base física, la línea base social, etcétera, ¿no? Y se pone los resultados a la población. Una vez informados, presento mi EIA y lo mando a evaluación. Primero, hay una etapa de admisibilidad. La etapa de admisibilidad es donde la autoridad verifica que esté completo el estudio. Bueno, si nos sigo capítulos, tiene el capítulo introductorio, tiene el capítulo de descripción del proyecto, el capítulo de línea base, el capítulo de identificación y evaluación de impactos y la estrategia de manejo ambiental. Si está completo, cumple el TDR, sea el común o el específico, y si está completo, pasa a evaluación. Por eso, es la parte de admisibilidad, de admisión. Si es que está incompleto, te hace observaciones. ¿Sabe qué, señor? Falta tal, se causa un informe de observaciones de admisibilidad y se le manda al titular y le da 10 días hábiles para que responda. Si en esos 10 días hábiles no le alcanza, puede pedir una sola ampliación una por única vez de 10 días hábiles más. Si en ese tiempo no logra completar los requisitos de admisibilidad, se declara como no presentada y no pasa evaluación. Y si pasa, bueno, si cumplió, bueno, correcto, pasa a la evaluación técnica de fondo. Una vez que pasa a la evaluación técnica de fondo, ya la autoridad manda el estudio, comió el estudio a los opinantes técnicos y le da un plazo para que elaboren sus observaciones de opinión técnica de opinión opinante o de la opinión de frente, favorable o desfavorable. Luego, con las opiniones técnicas, ya cuando ya llegaron las opiniones técnicas y principalmente se espera a los vinculantes porque sin los vinculantes, recordemos los vinculantes que es con Ana y CERF y CERNAM, si es que no llegan ellos, tú bien, no puedes sacar tu informe de observaciones. ¿Ya? Por eso son vinculantes. Los no vinculantes obviamente son importantes, pero no paralizan tu proceso de evaluación. Los vinculantes, sí. Entonces, luego emiten su informe de observaciones tanto de la autoridad conjuntamente con los opinantes y se remanda al titular. Le da un plazo, el titular luego presenta su levantamiento de observaciones. Y, bueno, si levanta la información, pues se emite un informe y la resolución directoral, aprobándolo o desaprobándolo. ¿Ya? Luego que se aprueba, ¿qué puede ser? El proyecto queda estático, ¿no? El proyecto puede necesitar modificaciones. Entonces, para poder modificar ese EIA y esa actividad presenta, pues, una solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental o un informe técnico sustentatorio que es un ITS o también la actualización. ¿Ya? Entonces, la actualización te permite actualizar algunas medidas de manejo ambiental que preventivamente tú lo evaluaste, pero cuando llegas a la práctica llegas a que hay unos impactos que no eran tan reales como tú lo... Igual todos los proyectos van en gabinete. Levantas de línea base, de tu proyecto, en gabinete con metodologías, pero cuando llegas a la realidad, este proyecto se construye, se ejecuta, hay algunos impactos que no estaban muy bien evaluados en teoría, ¿no? Entonces, con la actualización tú puedes modificar algunas medidas de manejo ajustarlas en base a los impactos que ya evaluaste, ¿no? Ahí puedes ajustar un poco y actualizarlas. Este es el proceso de certificación en general. ¿Cómo tú elaboras tu EIA? Aquí les muestro dos guías, voy a mostrar tres, que son las guías del sistema de evaluación de impacto ambiental. La guía de elaboración de la línea base que está en el marco del CEIA. La guía de identificación de cargación de impactos ambientales, también en el marco del CEIA. Y recientemente ha salido la guía de la elaboración de la estrategia de manejo ambiental, ¿no? Estrategia de manejo ambiental, la EMA. Ahí están los planes de manejo y estas guías son muy importantes porque cuando se evalúa, se edifica el cumplimiento de la guía. Si bien es una guía, la guía está recogiendo normas, técnicas, está recogiendo especas, protocolos que son de cumplimiento. la guía, inclusive, cuando es metodología de levantamiento de información de línea base, toma normas técnicas de otros sectores y te orienta cómo levantar la línea base en cada uno de los sectores. Y cuando se evalúa los términos de referencia a través de la evaluación preliminar, se toma en cuenta también la guía de línea base del CEA, que son de Ministerio del Ambiente al Minam. Ya por eso es importante que cuando elaboren un estudio de impacto ambiental, utilicen las guías. Si bien estas guías están orientadas más a semi-detallado y a detallado, sí sirve para también la evaluación de una evaluación preliminar, ¿no? La evaluación preliminar, el contenido mínimo se encuentra dentro del reglamento del CEA en el anexo 6. ¿Ya? Pero sin embargo, no está de más utilizar estas guías. En el caso de la identificación de los impactos ambientales, aquí no existe una sola metodología, o sea, te da la opción de usar varias metodologías con esa, Leopold, con esa modificación, lo que te da son las pautas de las singularidades de la metodología, ¿no? Por ejemplo, aquí, con respecto al nivel de los impactos, existen 13 según el CEA. En la metodología de Leopold con esa tienen otra denominación. Entonces, lo que hace la guía es explicarle también que tú tienes que equipararlo, ¿no? Si a esta le corresponde alto, aquí tiene de repente severo, ¿no? Entonces, esto corresponde a esto. ¿Entiendes? Cuando tú elaboras este capítulo, tienes que tener en cuenta la metodología que tú elegiste, pero tienes que hacer un apartado donde compares cuál de ellas corresponde al de la norma. porque lo que vale realmente es lo de la norma, ¿ya? Ahora, yo me refiero a esto, a estas categorías, al impacto leve, moderado y alto, a estos tres. Y estos están estipulados en la ley, en el reglamento y en la ley del CEA. Y que fue modificado por el texto legislativo 1394. ¿Ya? Entonces, este, aquí decía, antes no era alto el significativo, ¿no? Ahora se ha cambiado, ¿no? Entonces, por eso, hay que tomar en cuenta esto. Bien. Entonces, si, si preguntan ¿cómo elaboro en ella? Acá tienen las guías que son, pues, este, que nos van a ayudar a elaborar correctamente un estudio en parte o menos. Y esta es la última que ha salido, que es de, de cómo elaborar los planes de manejo, de cómo elaborar. Obviamente, cada proyecto tiene sus particularidades, los proyectos son diferentes, por más que sea una misma actividad, pero están en diferentes lugares. Entonces, por las condiciones climáticas, de altitud, de fisiografía, de hemorragía, de suelo, etcétera. Entonces, las actividades van a, van a, este, sufrir, las actividades pueden generar diferentes tipos de impactos en el ambiente, diversos. Y aparte, un proyecto no es igual al otro, son similares. Por ejemplo, un relleno de seguridad no es igual que un relleno sanitario. Tienen otras particularidades. Entonces, eso hay que evaluar y revisar cuando se está elaborando el estudio de impacto ambiental. Un segundito, por favor. Bien. ¿Cuál es el proceso de la elaboración del estudio de impacto ambiental? Bueno, este esquema es el esquema de la guía, ¿no? Aquí, nuevamente, vuelvo a recalcar para que les quede bien claro el correspondiente de la evaluación preliminar. O la recificación anticipada con términos comunes o el EVAP y términos de referencia específicos. La cosa es que tú tienes tu término de referencia. Específicos o comunes que es como tu índice que te dice cómo tienes que desarrollar tu guía, cómo desarrollar el capítulo 1, 2, 3, 4 y cada una de las partes, ¿no? Entonces, tú primero tienes que definir un área de influencia preliminar. ¿Ya? Preliminar. ¿Por qué preliminar? Pero con esa área que tú consideras que más o menos van a tener los impactos, es el área donde tú vas a levantar tu línea base. Por eso, en el EVAP se termina una empresa preliminar. Aún no es tu área de influencia del proyecto porque aún no se volvieron los impactos. Los impactos se van a decir hasta dónde se va a tener la influencia. ¿Ya? Entonces, si aún no se volvieron los impactos, el área que tú determinas es una empresa preliminar. y con ella tomas tu línea base. Generalmente, tomas un área un poco más grande de la que tú del proyecto, un área más o menos regular que te permita tener una evaluación de hasta dónde no se van a poder los impactos, ¿no? Siempre se sugiere un poco más grande. Entonces, teniendo tu área de influencia preliminar, ya habiendo levantado tu línea base y sabiendo cómo es tu proyecto, porque primero, ¿dónde se ve tu proyecto? Aquí tengo mis infraestructuras, yo considero que voy a tener un área más o menos preliminar hasta acá y aquí levanto mi línea base. Luego, teniendo mi descripción de proyecto, donde yo voy a describir las actividades de proyecto y voy a determinar mis aspectos ambientales, voy a poder determinar mis impactos potenciales y los riesgos. Se suma, sabiendo el impacto, teniendo la línea base, yo puedo determinar mis impactos y también mis riesgos, ¿correcto? En el caso de los aspectos ambientales, teniendo en cuenta, es un punto muy importante porque se confunde mucho el aspecto con el impacto ambiental. El aspecto ambiental es lo que es la causa del impacto. El aspecto ambiental es una parte del proceso que al entrar en contacto con el ambiente puede generar un impacto ambiental. El receptor del impacto es el ambiente. Por ejemplo, ustedes tienen una fábrica y van a producir metamecánica, una línea de transmisión eléctrica, van a construir la línea de transmisión eléctrica, van a construir su estación, van a utilizar diferentes tipos de estructuras, van a tener celdas, van a utilizar aceite, van a utilizar transformadores y como parte del proceso se generan residuos. Es que el residuo es parte del proceso. El residuo que sea de repente un efluente, residuos peligrosos, son parte del proceso. Esas dos partes del proceso que pueden impactar se llaman aspectos. En este caso un efluente es un aspecto ambiental. Generación de residuos es un aspecto ambiental. El residuo en sí y el efluente en sí no es un impacto. El efluente puede generar un impacto. Si no es manejado adecuadamente va a generar un impacto moderado alto, etc. Es un aspecto ambiental y entra en contacto con el ambiente significa un potencial impacto y también se determinan algunos riesgos. Riesgos ambientales que son diversos. Generalmente el riesgo se maneja con el plan de contingencias. Y los impactos tienen que ser contenidos en el plan de manejo ambiental. ¿Ya? Y aquí por ejemplo vemos el plan de contingencia. El plan de contingencia es para los riesgos. Siempre. Una vez que yo identifique mis impactos después de los caracterizo todo esto con la metodología que ustedes elijan se caracterizan los impactos ya me encargo de elaborar mi estrategia de manejo ambiental. ¿Ya? Entonces esta estrategia de manejo ambiental se desarrolla ya en el área de influencia del proyecto. Yo ya sé hasta dónde es mis impactos porque esos impactos yo los he caracterizado con modelamientos, con valoración, con significancia de impacto. de hecho modelamiento de aire entonces ya sé más o menos hasta dónde va a ser la dispersión de contaminantes. He hecho modelamiento de mezcla de fluente por ejemplo cuando el fluente sale de una minera por ejemplo hay modelamientos para determinar hasta dónde es la zona de mezcla de ese fluente en contacto con un cuerpo de agua con un río entonces viendo la proyección hasta dónde es la zona de mezcla hasta dónde llega ese vertimiento ya entonces hasta ahí en mi área de influencia yo hasta delimito con estudios técnicos mi área de influencia y ahí se aplica la estrategia de manejo ambiental. Bien también existen algunos bueno ahí también hay compensación hay compensación ambiental cuando hay zonas que no puedan ser manejadas por ejemplo cuando se pierdan algunos ecosistemas y cuando obviamente vas a perderlos los compensan ¿no? Generalmente es cuando hay generalmente es cuando son impactados con con actividades que generan impactos altos ya esta es la forma la secuencia de cómo elaborar un estudio de impacto ambiental Continuamos Espero que no estén es un poco extenso le he decidido hacer pausas y preguntas pero el esquema es así ¿no? El contenido de ley general eso es en base a la norma de la ley del CIA tiene en cuenta que es un esquema general ¿no? Es un esquema general y los términos de referencia ya lo se desarrollan o a nivel que decíamos común nuevamente que es el término de autoridad o ya de manera específica a través de la notificación ¿no? Y quiere decir en los términos de referencia específicos se detalla todo cada uno del detalle de estos capítulos pero estos capítulos contienen un resumen ejecutivo una descripción del proyecto una línea base un plan de participación ciudadana una caracterización del impacto ambiental la estrategia de manejo ambiental la EMA la valorización económica del impacto ambiental datos de consultora y otras consideraciones ¿no? Eso es el esquema general ¿Cuándo hay valorización económica? Cuando hay más que todo cuando hay impactos de moderados a altos ahí se determina si hay un plan de compensación y bueno hablamos de la descripción del proyecto ¿cuál es el contenido y para qué sirve la descripción del proyecto? Bueno la descripción del proyecto describe las actividades del proyecto la construcción operación el cierre se detalla emisión las fuentes de emisiones las fuentes de enestecimiento la estimación de recursos las sedes auxiliares se describe también la producción de la generación de residuos los insumos los procesos y eso te permite determinar los aspectos ambientales porque si yo describo todo el proyecto determina entradas salidas fuentes influentes fugas etcétera todo el proceso y esto te permite pues este determinar los aspectos ambientales el EIA según el CEIA debe presentarse con el diseño del proyecto a nivel de factibilidad ya si es que no está factibilidad no se acepta no se acepta a evaluación porque si presentas un proyecto diseñado a nivel de perfil a un nivel general que no hay detalle del proyecto que presenta pues tres cuadraditos aquí va a estar la planta aquí va a estar la zona de la redadera aquí va a estar sin ningún detalle técnico y sin ninguna ingeniería a nivel de factibilidad ese EIA no ha sido elaborado de manera correcta porque no vas a poder terminar los aspectos ambientales entonces ese EIA no pasa admisibilidad pero todo eso se revisa durante la elaboración como hay un acompañamiento de línea base recomendaciones eso se sabe que tiene que tiene que darse de esa manera el año pasado se sacaron una norma para un flexibilizar los proyectos más que todo inversión pública y pusieron que los proyectos tenían que tenerse a nivel de ingeniería básica la ingeniería básica es más que la ingeniería de fructibilidad entonces eso no fue hay varias concepciones a nivel de ingeniería pero en realidad no flexibilizaban nada al contrario entonces a nivel de fructibilidad está diseñado todo pero obviamente no llega al detalle de la ingeniería a detalle así como no me lo dice hay ingeniería básica ingeniería detalle ingeniería detalle está para construir hasta cuanto más corriente pero cosa que no te pide efectividad te pide que sea todo diseñado las dimensiones de la planta al nivel casi listo para que hagas detalles ¿ya? y la línea base es la descripción de los aspectos del ambiente ¿cuál es el contenido y para qué sirve? la línea base comprende bueno la detalle de los atributos ahí vamos a leerlo y características socioambientales del área del proyecto incluye problemas naturales que pueden afectar su debilidad ambiental y la línea base sirve para caracterizar el estado actual del área previo al proyecto ahí vamos a ver diferentes diferentes aspectos ¿no? por ejemplo vemos clima si hablamos de la parte física vemos clima vemos metodología fisiografía geología meteorología suelos capacidad de uso mayor uso actual calidad del agua calidad del aire suelo radios no ionizantes todo eso de información de un proyecto ¿no? depende por ejemplo de radios no ionizantes no lo no vas a levantar esa información para un proyecto de una carretera pero si lo vas a hacer para un proyecto de por ejemplo una línea de transmisión o una una asociación eléctrica porque pueden generar radiaciones no ionizantes para medirlo como sea es que lo vas a donde está después tienes que medir la línea base ¿qué te sirve de base para comparar en el tiempo si los impactos ambientales han ido variando esa línea base? es tu punto de partida entonces vamos a determinar los impactos ambientales y sociales entonces teniendo las actividades del proyecto los aspectos ambientales y sabiendo la línea base ambiental teniendo la información a mi formación se determina cuáles son los impactos y cuál es la utilidad de determinar los impactos los impactos ambientales te van a indicar si los impactos de tu proyecto es positivo o negativo porque también hay impactos positivos hay impactos directos que son negativos y hay unos indirectos que pueden ser que son positivos por ejemplo aquí vemos en esta fotografía la versión es cuando acá han abierto trocha esas tuberías son de gaseoductos y aquí vemos la idea de cobertura vegetal arbórea no sabemos si es un árbol primario intervenido relictos no sabemos ¿no? pero aquí automáticamente hay pérdida de cobertura pérdida también de suelo aquí hay pérdida de conectividad o sea acá hay varios impactos que se está dando por esa actividad económica ¿no? por ejemplo la conectividad no solamente hay conectividad hidrológica o la conectividad a nivel de de corredores este biológico etcétera ¿no? porque vemos que vemos que es continuado cuando no no entonces el objetivo de caracterizar los impactos es establecer luego las medidas que ayudan a prevenir reducir los impactos ambientales y potenciar los impactos ambientales positivos los atributos para la caracterización y bueno los impactos ambientales son bueno primero el carácter ¿no? el grado de perturbación o intensidad la afectación de la actividad el efecto si es directo o indirecto los atributos la probabilidad y la posibilidad que se manifieste el impacto si es seguro posible o probable la extensión del impacto donde se manifiesta si es puntual para ser total la duración del impacto si es corto o medio o largo plazo la reversibilidad del impacto si la capacidad de recuperación que tiene el componente si es reversible o irreversible la acumulación del impacto que es el incremento opresivo del impacto entonces ¿cómo se acumula? y si los impactos son sinérgicos una acción simultánea de dos o más actividades de proyectos generan impactos cuyo efecto de conducta ambiental es superior a la suma de los efectos individuales ¿no? que superponen entonces estos son atributos para que se caracterice los impactos ambientales entonces estos son los que está en la guía entonces tú hagas una una metodología león por con esa u otras y tú tienes que buscar cuál cómo encajan entre ellos ¿no? buscar una similitud y hacer un análisis ¿no? la metodología también tiene tiene esos carácteres podría pedir un par más lo colocas pero tiene que tener mínimo estos atributos para evaluar los impactos ambientales según la guía ¿no? la guía de de la evaluación de la base y la de impactos está aprobada en la resolución ministerial 455 del 2018 de NAM ¿ya? bueno ya sabiendo los impactos ambientales ya puede definir tu área de influencia ambiental recordamos que la influencia ambiental se determina con ¿hasta dónde? hasta los potenciales impactos que puede generar el proyecto y luego en función a ello ya se cumple el manejo ambiental entonces aquí está el área del proyecto aquí vemos la actividad del centro entonces aquí has hecho tus modelamientos y hasta acá llega hasta la línea aquí llega tus impactos ambientales directos porque me lo dijo en los modelamientos y bueno evaluando más yo considero que por aquí puede haber una conectividad y hasta aquí es como puede haber impactos indirectos que hay poblaciones indirectamente pueden ser un tipo de corredores y aquí hasta aquí puede haber impactos indirectos ya entonces así se determina tu área de influencia directa o indirecta ¿para qué sirve la EMA? la estrategia de manejo ambiental bueno para hacer las medidas de prevención control minimización corrección y recuperación de los posibles impactos ambientales que los proyectos pueden originar ¿no? por su desarrollo es importante que utilicemos la jerarquía de mitigación eso también está en las normas que primero es prevenir si puedes prevenir el impacto o sea puedes analizar los impactos y empiezas a eliminar los impactos que tú puedes prevenir bueno si yo sé que voy a generar polvo bueno riego todos los días entonces ya no ya no ya controlo de repente yo este pensaba abrir la carretera o abrir una franja y volarme todos los árboles pero yo veo que eso que la cantidad de impacto que voy a generar es alto porque de repente son árboles bosque primario relicto entonces es que prevengo ese impacto y modifico y muevo por aquí mi camino y me voy por zonas ya impactadas entonces estoy preveniendo mi impacto entonces bueno también puedo hacer acciones de control o sea eso ya sabiendo la línea base sabiendo mi impacto sabiendo que hay yo empiezo a gestionar pues ¿no? a gestionar esa actividad ya la gente no va a pasar por aquí por los fáboles no va a pasar por un camino que ya está como decía ya se ha impactado lo minimizo con actividades también de control con actividades de ingeniería corrijo algunos recupero algunos ecosistemas etcétera aquí hablamos de compensación ambiental en el caso de recuperar algún lugar a comprar o sea cuando tú compensas compensas ambiente por ambiente supongamos que tú vas a hacer el tajo abierto de la mina justo en el de los trabajos de los pedales como ya tienes tu EIA ya tienes este la declaratoria de la declaratoria de hay una declaratoria que da el estado con un proyecto este ¿cómo fue el nombre? como que es de importancia nacional no sé si se llama ya le da viabilidad para que pueda obtener otros permisos entonces si un proyecto tiene esa categoría no me acuerdo en el nombre pues puede impactar en hechos de ecosistemas bueno aparte la teoría de tres que es lo más impactante entonces ya compensa estos ecosistemas ¿no? porque por lo importante el desarrollo etcétera ¿no? entonces si yo voy a pagarme pues este un un no hubo pedales los bufedales que están ahí en el tajo la forma de compensar es buscar unos bufedales cercanos de la zona que estén impactados entonces yo rehabilitarlos para compensar si si este está si si lo pongamos yo voy a subir tres y tengo acá seis bufedales que están que están mal cuidados que están degradados ¿no? yo voy a invertir para recuperar esos bufedales más o menos esa es la lógica de la compensación ambiental ambiente por ambiente no es la compensación de dinero que le compenso a la comunidad por su telecomunicación otra cosa aquí hablamos de ambiente por ambiente y bueno la estrategia de manejo ambiental tiene estos planes el plan de manejo ambiental ahí están los planes este reales para el suelo de de cómo manejar todos los impactos en línea base luego existe el plan de vigilancia y monitoreo ambiental donde terminas las estaciones de monitoreo cuando tú tomas el línea base tú has hecho un muestreo en la primera muestra ahora estas muestras sirven para monitorear como si sigues y los valores siguen iguales ahora hablamos de monitoreo siempre se confunde el muestreo con el monitoreo son en tiempos diferentes muestreo es el levantamiento de línea base y el monitoreo es ya la etapa de ejecución en el línea el plan de contingencia como decía se elabora para controlar los riesgos los riesgos que podrían ocurrir supongamos un derrame es un riesgo no es parte de tus operaciones no es que tú vas a derramar todos los días 20 litros de petróleo no es parte de tus actividades no es un influente no es un vertimiento ese es un riesgo de la actividad porque si tú trasladas los carburos todos los días en inversiones todos los días a las 8 de la mañana y de vuelta dos veces por semana no sé puede que en algún momento haya un vertimiento entonces ese plan de contingencia te indica qué hacer en ese momento de la contingencia también hay contingencia naturales hay naturales y antropogénicas qué hacer cuando hay un sismo qué hacer cuando hay un tsunami o sea qué hacer en el proyecto hablando cómo evitar que un deslizamiento se lleve pues la fuerza arreglable entonces se tiene que diseñar obviamente también la mina teniendo en cuenta los peligros naturales y sabiendo que si está una zona de repente muy muy este donde hay pérdidas naturales tienen que también tener tienen que tener acciones en el proyecto de contingencia qué hacer en el café hay aliviamientos hay derrumbes hay sismos qué pasa si es que hay un sismo y tú tienes contenedores de combustible está muy cerca un volvo de agua eso se va a romper y va a ir al río entonces va a tener un desarrollo ambiental entonces dentro de tu diseño como contingencia en caso de las normas ya establecen que tus contenedores por ejemplo de estuces peligrosas de combustible tengan el contenedor y tengan aparte un contenedor adicional que tenga la capacidad del 110% de tu contenedor pero en caso de un derrame lo contenga y no se rebalse entonces son las contingencias y la parte de ingeniería que te ayuda a cómo contener cualquier tipo de riesgo la compensación como decíamos bueno ya es parte del ambiente por ambiente y aquí en el EIA viene el plan de cierre a nivel conceptual cierre o abandono abandono se llaman algunos sectores en electricidad por ejemplo y cierre en minería en otras actividades pero aquí está a nivel conceptual una vez que se apruebe tu EIA al tercer año tienes que presentar tu plan de cierre detallado para evaluación del sector del sector del ministerio y también además tienes que tener tu plan de gestión social o tu plan de relaciones comunitarias como aquí están los compromisos sociales con la población los compromisos de capacitaciones de los monitores participativos de no sé la cuota de mano de obra etcétera que te comprometes los del EIA acá no hablamos de negociaciones de compensación de cuánto le pagas por el terreno al señor a la comunidad eso no aquí son la gestión social de proyecto en relación a las actividades y en relación a los impactos ambientales ya el tema de la negociación por favor de compensación es otra cosa es lo que siempre se confunde que cuando hay un taller por ejemplo la gente viene a preguntar cuánto le van a pagar por el terreno y qué le van a dañar etcétera pero eso no tiene nada que ver con la parte ambiental es algo que se confunde muchísimo y bueno el plan de participación ciudadana también cómo van a participar de repente van a hacer reuniones informativas cada año también se puede incluir el estrategia de manejo la EMA la EMA tiene que diferenciarse por etapas en la etapa de construcción tiene que el programa de manejo la gestión social el manejo de residuos y el monitoreo por etapas y bueno hay que poner como ejemplo por etapa de construcción en etapa de operación y en etapa de cierre y bueno eso sería todo muchas gracias por su atención y quedo atenta pues a sus preguntas gracias agradecemos su tiempo para realizar la presentación esta Inma Ingeniera y bueno le mencionamos que hay una pregunta ¿qué medidas se pueden tomar para mitigar cualquier impacto ambiental negativo de un proyecto? las medidas son diversas depende del impacto depende del tipo de impacto el impacto tienes que conocer el impacto la actualización de impacto y de acuerdo a eso tú ya elaboras medidas ¿no? medidas es que tú pongas vamos a poner un ejemplo los caminos por ejemplo los caminos de acceso por ejemplo en zonas mineras obviamente dentro de la zona industrial que se le llama los caminos son afirmados pero generan polvo inclusive cuando llegas a comunidades los caminos también son hechos por las empresas o son de restante entonces como hay una cantidad de circulación constante hay levantamiento de polvo entonces una medida de manejo para ese impacto es el regado de las vías para disminuir esa molestia de la población y la afectación a la vegetación o animales etcétera además del regado existen también medidas por ejemplo uso de polímeros que disminuyen pues el levantamiento de polvo ese es como ejemplo de una de las medidas pero cada impacto tiene su propia medida y depende de la naturaleza del impacto ya no se puede aplicar una medida a todos por igual muchas gracias una segunda pregunta es ¿cómo se realiza y ejecuta un plan de monitoreo y vigilancia ambiental en un proyecto de hidrocarburos? eso depende de cómo se haya aprobado en el estudio el plan de vigilancia el plan de vigilancia como indicaba el monitoreo se aprueba en el estudio entonces depende si la autoridad te aprobó que el monitoreo sea participativo o solamente lo haga solamente la empresa a través de un laboratorio ¿no? todo depende de cómo se aprueba en el estudio durante por ejemplo en el tema de hidrocarburos están realmente en zonas un poco muy inaccesibles en selva entonces no siempre entiendo que siempre es inaccesible tienen que programarlo con tiempo tienen una una frecuencia como te digo depende de la actividad de repente para un tienes un un pozo operatorio y de repente lo han aprobado cada seis meses una vez al año y de repente lo han aprobado ahí según la exigencia según el proceso de participación inclusive que participe de repente un representante de las comunidades nativas y si está estipulado tiene que hacerse así que el laboratorio tiene que llegar obviamente este ya coordinado previamente por la empresa tiene que contratar un laboratorio que esté certificado de INACAL y que cumpla todos los requerimientos y según y los puntos de monitoreo y los parámetros de monitoreo también están en el estudio en parte ambiental todo se realiza según lo que se aprobó en el estudio en parte ambiental no sé si eso respondió a la pregunta comprendido muchísimas gracias estimada ponente a nombre de todo el equipo de NIDA y Bill Lawyer además del colegio ilustre colegio de abogados de Huánuco le extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase y haber absuelto con soltura las preguntas de los participantes esperamos contar con ustedes en futuros eventos a desarrollar muchísimas gracias y buenas noches gracias buenas noches con todos que tengan buenas noches muy bien prosiguiendo con el curso queremos mencionar que la ponente Zaira Velásquez quien iba a abordar el tema de economía ambiental tuvo un problema personal de último momento y por el cual no se va a poder realizar su ponencia esta va a ser reprogramada y asimismo mencionamos que la ponencia de la abogada Aida Gamboa va a desarrollarse el día jueves en el horario de las 5 de la tarde cuyo tema es Sistema Nacional de Gestión Ambiental entonces de esta manera agradecemos a cada uno de los participantes que nos han acompañado el día de hoy desde NIDI Vila hoy esperamos que puedan estar presentes en las demás sesiones y eso sería todo por hoy muchísimas gracias a todos gracias